Autoridades dieron a conocer acerca de 12 capturas en flagrancia logradas en Barranca Bermeja por diferentes delitos, cinco capturas más en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Se hicieron 12 capturas en flagrancia durante este puente festivo, donde tenemos que destacar que se hicieron cinco capturas más frente al mismo periodo del año pasado. Por supuesto, esas capturas fueron por diferentes delitos, los cuales, pues, estas capturas en flagrancia, quiere decir que fueron el momento de estar cometiendo el delito y gracias a la acción de la Policía Nacional, de la cercanía que estaba al cuadrante en su momento y de la información suministrada por la misma ciudadanía, la línea 123. Asimismo, durante el fin de semana, las autoridades impusieron más de 50 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el distrito. Decirles que se aplicaron 57 comparendos de medidas correctivas a personas, pues, por supuesto, que contravinieron el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde, pues, destacamos que de ellos se realizaron en el artículo 27, que es fomentar riñas. Por otra parte, se dio a conocer acerca de incautaciones de armas, estupefacientes y recuperación de motocicletas robadas. Se realizaron tres incautaciones de armas de fuego, por supuesto, con sus respectivas capturas de ciudadanos que en su momento de las requisas se encontraban portando un arma de fuego de manera ilegal. Decirles que sacamos de nuestras calles a tres personas que con estas armas de fuego muy seguramente habrían intimidado o accionar su arma de fuego en contra de la vida de otra persona. Las autoridades extienden la invitación a la comunidad a seguir denunciando a través de la línea 123 de la Policía Nacional.